En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos comentado varias veces que ese tiempo del Renacimiento se caracterizaba por el surgimiento, un surgimiento vigoroso del yo, de la subjetividad, el individuo que toma conciencia de su capacidad de escribir su vida con una nueva libertad, podríamos decir. Esta consideración que hemos hecho nos lleva a darle muchísima importancia a la conversión de Teresa. que ya nace en 1515, y la conversión sucede en 1554. A sus 38, 39 años. ¿Por qué hay incertidumbre? Porque la conversión estuvo acompañada por varias cosas. Está el episodio del oratorio, está la lectura de las confesiones de San Agustín, está la muerte del papá, está una reflexión, o una como luz que le da Dios sobre la conversión de María Magdalena. O sea, fueron varios acontecimientos que se juntaron en ese tiempo, hacia los 39, 40 años de edad. 38, 39 de ella. Normalmente se toma 1554 como el tiempo de la conversión. ¿Dónde habla Teresa de su conversión? Pues en el Libro de la Vida. Específicamente en el capítulo 9 del Libro de la Vida, ella habla sobre su conversión. Y esa es nuestra fuente principal. ¿Por qué es tan importante para nosotros la conversión? Porque es el momento en el que Cristo toma señorío de ese yo robusto, renacentista, ese yo consciente de sus posibilidades. Es el triunfo del corazón de Cristo sobre el corazón de Teresa, que luego se va a traducir en una cantidad, podríamos decir con efecto dominó, se va a traducir en la conquista de muchos otros corazones, particularmente en la reforma del Carmelo, lo que va a dar origen a las carmelitas descalzas. Y luego, un poco más allá, en 1580, en la renovación del Carmelo masculino con Juan San Juan de la Cruz. O sea que esto va a tener un eco muy grande. La conversión de Teresa, creo que tenemos que empezar por mirarla en las propias palabras de ella. Entonces, con la bondad de Dios, esta conferencia tiene tres partes. Primero, vamos a acercarnos al relato de ella, ya dije, capítulo noveno del Libro de la Vida. Luego vamos a comentar un poco sobre una mirada a la conversión de Teresa como desde el ángulo de la Pascua. Vamos a decir que la conversión de ella fue una especie de Pascua. Y luego vamos a hacer una pequeña lectura teológica de lo que sucedió en esa conversión. Por última vez, repito, lo que más nos interesa de la conversión de Teresa es a Cristo adquiriendo señorío, adquiriendo su lugar en el corazón de Teresa, reinando en el corazón de ella. Eso es lo que nos interesa. Y por consiguiente, las dos palabras que hemos utilizado, subjetividad o individuo y la novedad. Eso se aplica muy particularmente a la conversión. A sus 39 años, o sea, 1554, ella estaba viviendo ya cerca de 20 en el monasterio de la Encarnación en Ávila. Tenía unos 20 años ya de religiosa. Y este es un hecho bastante notable porque muchas veces se piensa que las conversiones o suceden antes de entrar al convento o ya no suceden. Y resulta que Dios, por supuesto, sigue trabajando también. Yo creo que este es un llamado especialmente para los que ya somos religiosos, un llamado para vivir en actitud de conversión. Llevaba 20 años. El convento de la Encarnación era un bastante numeroso según las fuentes que tenemos. Era un convento o monasterio con más de 100 monjas. Era algo muy grande. Y esto es interesante porque, como sabemos luego, en las disposiciones de ella para el Carmelo Descalzo, está el poner un límite al número de monjas. Una de las motivaciones, seguramente no es la única, pero una de las motivaciones es que cuando el número se mantiene relativamente bajo, pues hay buena responsabilidad y bastante trabajo para todos, prácticamente. En un convento de 100 monjas, pues si hay, por ejemplo, 4 o 5 que se encargan de los alimentos en un día, pues tienes a 95 monjas que tienen el día bastante libre, por lo menos en eso de la comida. Entonces, ella tenía la experiencia de un monasterio muy, muy numeroso. Hay muchas otras órdenes religiosas que han tenido grandes números, monasterios con grandes números. Por decir algo, los benedictinos, usted mira Montecasino y eso está hecho para cientos de monjes, o usted mira los monasterios de los cistercienses, como yo tuve ocasión de visitar hace unos años el monasterio de Poblet, en la región de Cataluña, en la región de Cataluña, España, y uno ve que eso era un pueblo, eso era un pueblito. Tenía de todo, tenía sastrería y huerta y carpintería y realmente eso era como un lugar para organizarse la vida. A Teresa esa idea no le gusta mucho, esa idea de que el monasterio sea como tan confortable, como tan completo, como tan adaptado a toda necesidad que realmente se viva más según el orden de la creación que según el orden de la redención y la providencia. Esta clase de reflexiones son las que vamos a ver en nuestras sesiones de mañana. Algo así como una lectura de cuál es el cambio que Teresa propone para la vida consagrada. Pero estamos todavía en lo de la conversión. Entonces llevaba 20 años el monasterio de la encarnación. No era la peor, tampoco era la mejor. La manera como ella se describe es como una de tantas. Es una de las expresiones que utiliza. Otra expresión que usa dice que ella era como las muchas. Es decir, estamos hablando aquí de la mediocridad. Estamos hablando aquí de la persona que que está así como disuelta en la masa y lleva una vida como todo el mundo. ¿Cuál es la palabra que hemos utilizado para eso? Pues es la palabra y inercia. Ahí se va como en el grupo, la inercia. Y esa palabra es una palabra muy peligrosa porque la inercia, la inercia, según la expresión de algún predicador, la inercia espiritual, oiga esto, la inercia es el sepulcro del amor. ¡Ay Dios mío! La inercia es el sepulcro del amor. Porque la persona que va así en el bulto, ¿no? Como decía un viejito en Chiquinquirá, viejito muy chistoso que yo conocí cuando fui prior allá en Chiquinquirá. Entonces, este viejito, el chaval tenía sus apuntes. Por ejemplo, una apunta que él tenía era no me empujen, no me empujen que yo me caigo solo. Será un empujen, el otro empujen. Era que en esas procesiones cuando se junta muchísima gente en Chiquinquirá, decía él, aquí uno no camina sino que lo cargan, decía, ¿no? Viejito así, así chiquito, menudito, livianito, entonces apretando tanta gente y lo llevaron así cargado, realmente. Aquí uno no, ¿cómo es? No camina sino que lo cargan. Entonces, ahí el peligro es, ahí el peligro de la inercia, la inercia es el sepulcro del amor. Partimos de esa frase con la característica de que aquel que vive en el sepulcro del amor pues está perdiendo miserablemente la vida. Está perdiendo la vida porque se supone que nosotros ingresamos a la vida consagrada pues para entregarlo todo, para dar todo, para ser imagen de Cristo, para crecer en Él, para ser útiles a la iglesia, nada de eso se cumple cuando llega la inercia, esta inercia. Cuando vamos así como cargados, como que no caminamos, como que no funcionamos, estamos perdiendo la vida. Teresa llevaba 20 años de esa historia de perder la vida, de ir así en medio del bulto, en medio de la masa. una más en el grupo. Ella recuerda, todo esto está ahí en el libro de la vida que es irreemplazable la lectura sobre todo para ustedes, ella recuerda que llevaba como una vida doble, es decir, tenía tiempos como de un poquito más de fervor pero pronto volvía a su acostumbrada mediocridad. de las cosas que más cuenta ella de la mediocridad era tener el corazón más afuera que adentro. Le encantaba el trato con los no religiosos, con los seglares y había cultivado un cierto número de amistades, era muy buena para ser amigos, luego ella en el periodo de sus fundaciones eso le sirvió mucho pero la capacidad para ser amigo sirve para ser un terrible mediocre o para ser un gran líder espiritual y Teresa conoció las dos fases el poder hacer muchos amigos sirve para ser un gran mediocre porque el corazón en vez de estar con Cristo en el monasterio el corazón está afuera al tanto de las noticias de qué pasó y de llevar como las novelas las novelas de muchas personas no se nos olvide que el ser humano o sea ustedes y yo tenemos gran capacidad de decirnos mentiras y de justificarnos en qué momento lo que empieza como un auténtico acompañamiento espiritual se convierte puramente en una en una amistad que no es mala esperemos que no es mala no es de pecado pero en la que no hay progreso en la que no hay progreso en la que no hay crecimiento realmente en el Señor Teresa no es una persona que le ponga misterio a las amistades con hombres o con mujeres ella no le pone misterio a eso pero si le pone misterio a la amistad que no va a ninguna parte y yo creo que esa es una pregunta interesante porque es parte de su proceso de conversión parte de la luz que ella recibe cuando tiene su conversión es darse cuenta que 20 años de ser amiga de familias o sea ya te imaginas no las señoras amigas allá la señora que ayuda los benefactores las benefactoras luego el benefactor se casa y te presenta la esposa los hijos te haces amigo de los hijos y siguen las amistades y no está mal tener amistades pero la pregunta la pregunta que tenemos que hacernos para no caer en el sepulcro del amor la pregunta que hay que hacerse es esta amistad esta relación esta relación ¿a dónde va? ¿a dónde va? esa es la pregunta que hay que hacerse entonces esas eran amistades que no iban para ninguna parte eran como como frazadas como cobijas afectivas que no son pecado pero que te mantienen apenas calientito pero no en fuego y no hay que confundir el calor de la comodidad con el fuego del espíritu y uno puede sentirse en el calor de la comodidad que es el sentirse a gusto entonces uno se siente en el calor de la comodidad y se siente a gusto y esto esto retrasa terriblemente la conversión porque como han dicho otros autores por ejemplo San Agustín si algo bueno tienen los pecados graves es que por su mismo escándalo porque son como ese rojo escarlata el que nos habla el profeta de Isaías como son tan escandalosos tan repugnantes tan humillantes tan degradantes a veces los pecados grandes los pecados graves mueven la conversión en cambio estos pecados a bajo volumen estos pecados a fuego lento estos pecados de mediocridad de inercia de que va pasando la vida y no va llegando la santidad esa es la mejor descripción va pasando la vida y no va llegando la santidad esos pecados pues como no son escandalosos como no son una cosa especialmente terrible pues nos van envolviendo con un calorcito son como cubijas que nos envuelven en un calorcito y como sentimos calorcito se nos olvida que estamos muertos es como abrigar un cadáver se puede abrigar a un cadáver y hoy hay pues esas cubijas eléctricas que les ponen por ejemplo enfermitos entonces tú puedes poner a un cadáver una cubija eléctrica y se siente más o menos a temperatura normal pero está muerto está completamente muerto entonces eso fue lo que vivió Teresa durante mucho tiempo durante durante sus 20 años y esta pregunta es muy buena ¿a dónde va esta relación? ¿qué queda esta relación? ¿qué queda esta conversación? por ejemplo usted pasa una hora hablando con una persona un muchacho una muchacha una señora quien sea usted pasa una hora hablando con ese joven es la entrevista número 208 que usted tiene con ese joven después después de 208 entrevistas usted termina de conversar con este amigo que usted tiene usted vuelve a su monasterio por ejemplo vuelve a la capilla ¿qué le queda a usted? ¿qué le queda a él? ¿qué le queda realmente? ¿qué fruto hay? ¿cuál es el avance? ese es el verbo que utilizaban tanto en el siglo 16 aprovechar ¿qué aprovecha usted? ¿o qué aprovecha él o ella? ¿qué aprovecha de esa conversación? entonces ella se da cuenta que está en esas y está metida en la rutina de lo cotidiano en el capítulo octavo del libro de la vida tiene estas palabras que tomo de una página de Carmelitas dice ella buscaba remedio hacía diligencias mas no debía entender que todo aprovecha poco verbo aprovechar todo aprovecha poco si quitada de todo punto la confianza de nosotros no la ponemos en Dios es interesante el uso que tiene Teresa de la palabra confianza dice aquí que el gran remedio y así describe después su conversión es quitar la confianza de uno mismo y poner toda la confianza en Dios pero es que la palabra confianza me parece que está un poquito empobrecida en nuestro tiempo a que me refiero la confianza como yo la entiendo espero estar entendiendo bien la confianza como yo la entiendo en el caso de Teresa no es simplemente que yo me siento a gusto libre sincero con Dios o con Cristo no es solamente eso la confianza me parece a mi que la confianza de la que ella habla es como la confianza que usted tiene en un buen médico que le está tratando una enfermedad muy complicada a usted ese médico me inspira confianza cuando usted dice ese médico me inspira confianza no es solamente que usted le está contando a ese médico los problemas que tiene sino que usted también está dispuesto a seguir las indicaciones que le dé ese médico si le inspira confianza a ese médico pues usted va a seguir lo que dice ese médico entonces la palabra confianza creo yo en Teresa tiene un sentido mucho más fuerte que lo que tiene en nuestros tiempos posmodernos en la posmodernidad tener confianza es tener una persona a la que usted le cuenta sus cosas yo le tengo mucha confianza a mi mamá entonces mi mamá yo le cuento todo le tengo mucha confianza a un convicio entonces pues somos muy cercanos yo le he contado todas mis crisis pero esa confianza de la que nosotros hablamos hoy es una confianza que casi se limita a la confidencia y a la certeza de ser aceptado la confianza de la que habla Teresa aquí es no solamente a quien le entregas lo que tienes sino a quien obedeces a quien sigues entonces cuando ella dice que tenía su confianza únicamente en ella es que en el fondo no estaba siguiendo a Cristo eso es lo fundamental de ese pasaje deseaba vivir ella era un cadáver con cobijas eléctricas deseaba vivir o sea ella se declaraba muerta o se declara que estaba muerta deseaba vivir que bien entendía que no vivía o sea en el fondo de su corazón se daba cuenta soy una mediocre esto no es vida religiosa o sea para hacer esto podía estar en cualquier parte ella se da cuenta de eso que bien entendía que no vivía sino que peleaba con una sombra de muerte y no había quien me diese la vida y no la podía yo tomar que manera tan preciosa de escribir y quien me la podía dar tenía razón de no socorrerme pues tantas veces me había tornado así y yo dejadole yo le había dejado entonces ella reconoce que hay un amor de Dios que la está llamando hay un amor de Dios que la está reclamando para sí mucho más siendo ella religiosa pero pero ella no termina de tener confianza con Cristo ya sabes confianza es no solamente que yo le presento a Cristo hey señor Jesús soy una miseria soy un desastre me siento muy mal me he equivocado mucho mejor dicho voy a llorar está bien entonces es un buen comienzo para la confianza pero la mejor confianza en la comparación que yo utilizo es la del médico le tengo confianza a ese médico pues no será solamente para contarle que me duele lo que me duele sino que si el médico me dice tiene que tomarse esto tiene que hacer esto pues yo lo haré esa es la verdadera confianza o sea que la descripción que ella hace de su conversión es en clave de confianza su conversión yo realmente soy franco antes de este servicio que ustedes me han pedido yo nunca había me había tenido tanto estudiar la conversión de Teresa y me hace muchísimo bien por supuesto la conversión de Teresa se puede describir en términos de confianza es decir es la auténtica confianza en Cristo auténtica confianza en Cristo que es apertura total esta soy yo este soy yo y al mismo tiempo lo que luego dirán su poesía que mandáis hacer de mí esa es la confianza esta soy yo que mandáis hacer de mí ya del todo dice también en esa poesía que la vamos a recordar en algún momento ya del todo me rendí que mandáis hacer de mí esa es la confianza ya me rendí entonces la conversión la conversión de ella según sus propias palabras la conversión es la auténtica confianza esa es la conversión y auténtica confianza significa que significa que yo me entrego que yo abro mi vida esta es mi realidad y también que yo estoy dispuesto es una mezcla de sinceridad y disponibilidad y me parece que eso capta muy bien lo que le sucedió a esta bendita mujer sinceridad esta soy yo esto es lo que yo he vivido esto es en lo que yo he fallado pero al mismo tiempo disponibilidad ¿qué es lo que falla en la confianza como suele entenderse hoy? estimo yo lo que falla es que si está muy bien la sinceridad y entonces está el caso de la chica que tiene su super amiga yo a ella le cuento todo es muy sincera que tiene confianza pero falta la disponibilidad y esta disponibilidad es la que sella la conversión de Teresa es sinceridad y disponibilidad o sea que en últimas lo que le llega a ella es la verdad es un encuentro con la verdad y al mismo tiempo es un encuentro con el amor y ese encuentro con la verdad y el amor la transforma y le concede esa disponibilidad estando en ese paisaje desolado de su vida irrumpe su conversión entonces en el capítulo noveno tenemos en las palabras de ella es un texto bastante conocido seguramente lo habrán leído ustedes más de una vez dice de la siguiente manera acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen que habían traído allá que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa claramente es una fiesta o una celebración o una procesión tradicional cosa que es muy interesante porque lo que sucedía todos los años supongamos que fuera cada año es muy probable lo que sucedía todos los años ese año fue definitivo y eso me parece muy bello Dios está al acecho de tu corazón también en lo cotidiano también en lo normal también en lo de todos los días quizás un día quizás un día en laudes en las mismas laudes que has proclamado tantas veces en el mismo salmo que has recitado o cantado tantas veces quizás un día en ese salmo está tu gran cita de amor con Jesús quizás un día frente a una imagen en un oratorio quizás un día en una confesión y te has confesado centenares de veces ahí te está esperando el Señor ¿cómo era esa imagen? era de Cristo muy llagado y tan devota tan devota imagen que admirándola toda me turbó impactada toda me turbó de ver letal porque representaba bien lo que pasó por nosotros es el encuentro con la verdad de Cristo la verdad del amor de Cristo como si Cristo mismo le estuviera diciendo valiéndose de esa imagen Teresa así te amé así te amé así te amo y ese grito silencioso penetrante bellísimo irresistible del amor de Jesús se cuela hasta el corazón de ella un corazón que estaba blindado por las auto justificaciones un corazón que estaba encallecido por la rutina un corazón que estaba lleno de telarañas por el descuido pues a ese corazón llega la potencia de los rayos de Cristo a ese corazón llega la intensidad del amor de Dios y entonces viene el cambio fue tanto lo que sentí te das cuenta lo que decíamos la clase pasada que el lenguaje de ella es testimonial y está contando un testimonio que es exactamente el lenguaje propio del renacimiento es el yo pero un yo que acaba de ser conquistado un yo que acaba de ser terreno de gloria para Cristo terreno de triunfo para Cristo fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que el corazón me parece se me partían lo mal que había agradecido aquellas llagas de las alegrías grandes que he tenido yo en este monasterio en la parte que he conocido es la presencia del Señor crucificado en tantos lugares hermanos no pierdan eso por ningún motivo donde se quita el crucificado así pongan la imagen que quieran de Cristo donde se quita el crucificado se quita la máxima declaración y señal de su amor no pierdan por favor las llagas de Cristo mucho menos siendo ustedes hijos espirituales de esta santa mujer porque fueron las llagas de Cristo las que le gritaron amor a ella las que le gritaron amor a ella uno puede notar perfectamente la decadencia de la iglesia en la medida en que empiezan a desaparecer los crucificados y nos ponen otras imágenes entonces nos ponen un resucitado bien bonito nos ponen un Cristo sacerdote nos ponen un Cristo pastor nos ponen un Cristo predicador el otro día estaba en una casa de retiros tenían la cruz ciertamente pero Cristo aparecía en la cruz vivo y como en actitud de predicación tal vez invitando a que se anuncie el evangelio esas imágenes obviamente no son ofensas a Cristo no son ofensas pero tienen un problema y es que esconden el gran grito del amor es que esconden lo más importante es como si yo te dijera un autor como Santo Tomás de Aquino y yo te empiezo a presentar las obras de Santo Tomás y no te presento la máxima obra de él que todos estamos de acuerdo en que es la Suma Teológica pues te estoy haciendo trampa te estoy haciendo te estoy estafando por eso yo digo que seguro algunos de ustedes ya me lo han escuchado y se lo he dicho a todo el mundo en monasterios de monjas comunidades religiosas grupos de sacerdotes me acuerdo de un retiro que tuve allá en el querido México en San Juan de los Lagos yo les decía a los sacerdotes casi todos párrocos les decía mire procuren tener una sola imagen pequeñita muy discreta del resucitado la sacan el domingo de Pascua le dan una vuelta a la manzana y ya la guardan el resucitado por favor el resucitado es fantasía de la mente humana téngase presente que la imagen más bonita del resucitado que hay en Colombia la tenemos los dominicos o sea hay que decirlo todo miren ustedes la imagen del resucitado que hay en la basílica de nuestra señora de Chiquinquira es una cosa espectacular como de 4 metros de altura con una anda preciosa es Cristo proclamando su victoria tiene sus llagas tiene el estandarte de la cruz por supuesto ese pendón blanco y rojo es una cosa así impresionante pero con ser la imagen más bonita que yo por lo menos conozco el resucitado ustedes ya saben lo que yo pienso de estas imágenes a mi me parece un muchacho recién salido de un gimnasio sí es decir el resucitado no es eso o sea tú piensa lo que hizo el resucitado a la gente que se le ha parecido a Santa Faustina a Santa María Margarita a Santa Catalina el resucitado no es ese entonces las imágenes del resucitado son apenas excogitaciones de la mente de un artista que dice vamos a representar ¿y cómo representan a Cristo? pues tienen que ponerle un cuerpo bonito porque no van a poner un resucitado barrigón eso no existe por eso en el momento en el que usted deje que le salga barriga ya me pasó a mí y usted se está alejando de la resurrección no hay un resucitado barrigón eso no existe hay que apasionarse por las llagas de Cristo porque son la declaración del amor son el grito de su amor para con nosotros esconder las llagas de Cristo es tapar lo principal de su declaración de amor pero es que él ya resucitó ¿de acuerdo? totalmente de acuerdo muéstrame al resucitado ah pues entonces a ver este muchacho que acaba de salir del gimnasio pose no ese es un muchacho que salió de un gimnasio ya está ese no es el resucitado en cambio nosotros si sabemos si sabemos como queda un cuerpo crucificado de eso si que sabe mucho la humanidad además hay una cosa curiosa yo se lo decía a mis amigos mexicanos allá que me tuvieron mucha paciencia son son gente muy buena estos sacerdotes de por allá de Jalisco pero eso no significa que todos los de Jalisco sean así oiga este sacerdote muy buenas personas entonces yo les decía a estos padrecitos les decía a estos padrecitos de Jalisco les decía donde hay donde hay un santuario del resucitado que sea visitado por nuestro pueblo y que el pueblo le tenga devoción donde se quedan en silencio pues es posible que haya en algún lugar pero a estas alturas de mi vida yo no conozco un santuario del resucitado santuario como tal en cambio mire lo que sucede en Buga es el señor crucificado mire el señor caído de Monserrate las multitudes que van al señor caído de Monserrate como yo vine aquí en domingo y el domingo es el día de mayor afluencia allá el santuario de Monserrate el señor que amablemente me transportó al aeropuerto me llevó por esa ruta pasamos ahí por el lado de Monserrate oye casi no se podía circular todo el mundo subiendo a visitar al señor caído y luego van allá y se confiesan y está esa imagen inmensa del Cristo y es que tiene todo el sentido del mundo porque cuando yo miro sus espinas cuando yo miro lo que hicieron los azotes en su piel cuando yo miro como los clavos lo destrozaron yo no me quedo únicamente viendo en el sufrimiento que es lo que algunos de teología progresista nos acusan que nosotros somos adoradores del sufrimiento no digan bobadas claro que no yo lo que estoy viendo en ese dolor lo que estoy viendo en ese sufrimiento es cuánto me amó que es lo que ve Teresa cuánto me amó como dice Gálatas me amó y se entregó por mí Gálatas capítulo 2 me amó y se entregó por mí eso es lo que Teresa vive fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas llagas es la palabra que el corazón me parece se me partía y arrojeme cabe él esa preposición que está casi desaparecida en la lengua castellana cabe todo el mundo cree que cabe es del verbo caber no cabe es una preposición y cabe que quiere decir a los pies junto a pegado a propiamente es como pegado a entonces me arrojé arrojeme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez que momento tan impresionante que me fortaleciese ya de una vez es decir ella siente una gracia muy importante que ya la vamos a escribir ahí y es la gracia del hastío por qué porque como ella estaba ahí en ese bailecito que es el bailecito de Elías recuerda que Elías decía al pueblo hasta cuándo cojearéis de ambos pies allá en el monte carmelo todo eso es pura espiritualidad carmelitana si Baal es Dios quedaos con Baal si Yahvé es Dios quedaos con Yahvé hasta cuándo cojearéis de ambos pies y esa era Teresa bailando si me convierto no me convierto si soy religiosa pero sé todas las noticias de Ávila con el corazón puesto en el locutorio con la mente puesta en el pueblo el cuerpo en el monasterio pero el corazón por allá lejos entonces por eso la súplica que ella le hace a Cristo suplicándole me fortaleciese ya de una vez ese es el hastío santo esa es la palabra que tenemos que poner ahí el hastío santo los dos ingredientes de la conversión de Teresa la auténtica confianza y el hastío santo claro que no había que subrayar la palabra santo sino la palabra hastío el hastío santo ¿por qué es importante el hastío santo? porque es lo que produce dentro de la persona una especie de resolución una especie de convicción que si viene de Dios es una convicción sobrenatural ahora si voy a subrayar la que es hastío santo entonces Teresa describe su conversión como una contemplación de cuánto me ha amado él la certeza de que él me ha amado es el encuentro con la verdad del amor encuentro con la verdad del amor que le produce a ella hastío santo hasta cuándo voy a estar yo en este bailoteo hasta cuándo voy a estar que entro y salgo del monasterio físicamente ella no entraba y salía del monasterio físicamente ella permanecía ahí en la encarnación y acuérdese que la clausura de esa época y para esas monjas era una cosa súper estricta físicamente ella no salía pero su corazón su mente su ánimo estaba así en el bailoteo en el bailoteo a ver que estoy adentro no espérate estoy afuera mejor estoy afuera bueno voy a ver que hay adentro hay un momento en el que ella siente hastío santo no quiero más esto no quiero más esto el hastío santo es como la noche como la dimensión llamémosla así de noche y la auténtica confianza es como la dimensión de día entonces la conversión de nuestra amiga Teresa que ustedes tienen por madre y maestra la conversión de Teresa es el paso de la noche al día es el hastío santo es el fastidio ya no quiero seguir así ya no más les repito esa frase que a mí por lo menos me impacta arrojeme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez que significa me fortaleciese ya de una vez significa ya no más ya no más ya no más esta indecisión ya no más esta mediocridad vio tan profundamente a Cristo que pudo verse a sí misma escribe esa frase que le conviene vio tan profundamente a Cristo que logró verse a sí misma alguna vez escuchaba una predicación sobre esta frase que acabo de decir vio tan profundamente a Cristo que logró verse a sí mismo imagínate que tú tienes así frente a frente a nuestro Señor bendito sea su nombre imagínate que tienes aquí a Cristo imagínate que tú lo miras a los ojos pero al mirarlo a los ojos en sus pupilas te ves tú eso es lo que quiere decir hermosamente esta frase vio tan profundamente a Cristo que logró verse a sí misma en la verdad de Cristo encontró su verdad él es el santo él es el bueno él es el generoso y yo soy una ingrata yo he sido mezquina me he reservado demasiado me he reservado demasiado he guardado para mí demasiado esa frase sella la conversión de ella me he reservado demasiado he guardado demasiado para mí ya no quiero guardar nada para mí esa es la confianza esa es la disponibilidad ahora si nos estamos entendiendo me he reservado demasiado ya no quiero reservarme más ya no más ya no quiero reservarme más como decía la monjita esa yo les conté que conocí a una monjita que estimo que es santa ahí ya mucha gente trató de desanimarla cuando iba a entrar al monasterio porque como ella tenía tan poquito estudio ni había acabado la primaria y esto por supuesto fue en tiempos anteriores al Vaticano II entonces lo único que ella podía hacer dentro del monasterio era lo que se llamaba en esa época hermana lega y las hermanas legas eran las que hacían los oficios más humildes del monasterio las ponían de externas las ponían a hacer lo que nadie quería hacer entonces la familia de ella que era una familia humilde que era una familia pobre pues aunque fueran pobres no querían que esta se fuera a ese monasterio ahora a ser perdónenme la expresión a ser sirvienta de monjas entonces querían desanimarla a toda costa y esta y esta mujer que era muy joven en esa época ella dudaba si entro o no entro si entro o no entro hasta que le llegó una resolución parecida a esta y ella dijo me entrego del todo y la frase de ella yo la cito mucho váyame bien o váyame mal con Cristo me voy a quedar váyame bien o váyame mal eso significa ya no me reservo nada ya quemé las naves destruí los puentes que me trajeron hasta aquí se acabó se acabó aquí empieza otra historia bueno esa es la maravillosa esta es la la lindísima historia una historia de amor la historia de amor de querida la querida Teresa ahumada ahora bien vamos a hacer dos lecturas de esta conversión de ella la primera lectura es desde la palabra pascua es decir nosotros creemos que lo que le sucedió a ella fue una pascua pascua ¿por qué decimos que fue una pascua? entonces vamos a ir escribiendo palabras aquí porque ella pasó de la confianza parcial a la confianza total la confianza parcial y temporal es a veces creo a veces confío a veces oro a veces no oro a veces Cristo tiene el primer lugar a veces lo mando al quinto lugar lugar número 10 vuelve al primer lugar ahora dos entonces es un proceso de cambio que ella tiene lo vamos a describir entonces aquí con esas palabras de la confianza parcial a la confianza total acuérdense aquí lo de la confianza que es acuérdense lo de la confianza que es de la confianza parcial a la confianza total ¿qué otra pascua tiene doña Teresa? de la tibieza al fervor de la tibieza al fervor de la tibieza al fervor aquí tenemos el fervor la tibieza está marcada por la rutina por una atención oblicua y parcial como que no tomamos conciencia de esa palabra que está así ante nosotros como que no tomamos conciencia de esa divina eucaristía que se nos da cada día entonces el cambio de la tibieza al fervor también es el cambio en la conciencia de qué es lo que estoy recibiendo qué es lo que el Señor me está dando del descuido a la oración del descuido y la pereza al ejercicio espiritual entonces aquí ponemos el descuido descuido del descuido y la pereza ese descuido se puede describir bien como la ley de mínimos hacer lo mínimo es el paso de lo mínimo válido a lo máximo agradable entonces del descuido al ejercicio de la oración entonces este descuido qué es este descuido es el mínimo válido y qué es este ejercicio de la oración es el máximo grato la vida religiosa medioque se concentra en el mínimo válido qué es lo mínimo que tengo que hacer para que no me echen qué es lo mínimo que tengo que hacer para no tener problemas ese es el mínimo válido pero cuando llega la conversión se pasa al máximo grato cómo puedo agradar más a mi Señor la pregunta al que se ha convertido es esa cómo puedo agradar más la pregunta no es qué tengo que hacer para no perder mis derechos de religioso qué tengo que hacer para seguir siendo sacerdote qué tengo que hacer para evitarme problemas ese es el mínimo válido lo interesante es el máximo grato y el máximo grato que es qué puedo hacer para agradarte más la pregunta de quien está enamorado de Cristo es eso qué me falta hacer qué puedo hacer por ti para agradarte más del olvido a la memoria agradecida el olvido a la memoria agradecida a qué llamamos aquí olvido el olvido es la pérdida de conciencia de todo lo que Dios ha hecho por mí y sobre todo que eso también lo comenta Teresa de la mundanidad que siempre se auto justifica a la interioridad el paso de la mundanidad a la interioridad de la mundanidad a la interioridad qué belleza entonces el lugar preferido de la antigua Teresa el locutorio en el locutorio es donde suceden las cosas interesantes los chismes frescos las amistades que siempre traen novedad la novedad que espera Teresa la Teresa de antes de 1554 la novedad que espera Teresa es la novedad del mundo qué se habla qué se dice qué se piensa qué sucedió la novedad en la que ella está es la novedad exterior cuando sucede toda esta maravillosa conversión con el hastío santo con la auténtica confianza cuando sucede esa conversión de repente es como si ella descubriera el continente nuevo ella descubre que hay un mundo por dentro que ha descuidado un mundo que no que ella no ha visitado se parece mucho a una frase bellísima de San Agustín en las confesiones tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera dice San Agustín y deforme como era me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían esa frase es de San Agustín entonces en su conversión Agustín descubre el mundo de adentro en su conversión Teresa descubre el mundo de adentro entonces su lugar favorito ya no es el locutorio de hecho se aleja del locutorio se aleja se aleja de estar buscando amistades porque una cosa es que las personas nos busquen para que les sirvamos y podemos servirles y otra cosa es que en el fondo nosotros estemos buscando a la gente porque en ellos esperamos encontrar cobijas eléctricas que nos mantengan con la ilusión de que estamos calientitos porque el fuego de adentro se murió entonces una pregunta que debe hacerse todo fraile todos los que somos religiosos todo fraile todo monje toda monja una pregunta que tiene que hacerse es quién está buscando a quién esa pregunta tiene que ver con la mundanidad y cuando detecta uno la respuesta a esa pregunta la pregunta es quién está buscando a quién y cómo detecta uno la respuesta a esa pregunta se detecta cuando una persona no aparece cuando una persona no puede venir cuando una persona se olvida de nosotros cuando una persona pone a otra persona por encima de nosotros ahí te das cuenta quién está buscando a quién hermanos yo predico esto pero además trato de vivirlo claro y a mí me llama la atención en ese ejercicio conocerme también yo me llama la atención todo lo mediocre que uno es y todas las mentiras que uno se dice porque es que resulta que los nuevos locutorios no son solamente así como este cierto que tiene su temperatura climatizada los nuevos locutorios los nuevos locutorios no son estos no los nuevos locutorios son las redes sociales son el whatsapp son el telegram esos son los nuevos locutorios entonces qué pasa que uno fácilmente vive en el whatsapp de eso ustedes sufren menos yo creo que muchos de los frayles sufrimos más y muchos sacerdotes sufren más entonces qué es la consultadera esa de whatsapp a ver qué es eso de estar mirando cada media hora si me escribieron si no me escribieron esa es Teresa en el locutorio esa es Teresa a ver bueno y qué más se supo y lo de Rebeca y su hijita qué pasó qué pasó al fin en qué quedó aquello ah y don Gabriel siguió allá en aquel cortejo en el que estaba esa es Teresa en el whatsapp ese era el whatsapp de Teresa pero Dios es tan bueno que le pega a uno también unas decepciones grandes entonces hay una cantidad de gente que lo abandona a uno porque simplemente lo trata a uno mientras uno es útil entonces uno tiene que vigilarse y uno tiene que conocerse y uno mira su propio corazón y uno dice ay no volvió se desapareció se fue qué significa eso que toca para que el fray Nelson se pregunte si era más esa persona la que estaba buscando a fray Nelson tal vez porque quería consultar algo necesitaba algo se le puede servir algo o es más fray Nelson buscando a esa persona ¿por qué? porque está buscando una cubija quizás está muerto y se está poniendo una cubija eléctrica ese es el problema de estudiar uno de estos santos ese es el problema que después eso se vuelve durísimo con uno mismo porque a mí por ejemplo me queda muy difícil decirme mentiras después de estudiar estas cosas me queda muy difícil y eso que no hemos hablado de Santa Catalina eso no hay problema Santa Catalina entonces hay que tener mucho cuidado con la mundanidad ¿quién está buscando a quién? hay que tener mucho problema con la mundanidad y tiene uno que preguntarse ¿cuál es mi lugar favorito? ¿cuál es mi hora feliz? ¿qué me haría feliz? ¿qué me haría feliz a mí? ¡ay! me daría tanta alegría que me visitara mi familia bueno es normal que te alegre ¿no? normal que te alegre que te visite tu familia pero es bueno que te preguntes ¿qué te alegra? ¿en dónde te alegras? ¿qué pasa? por ejemplo en las despedidas ¿qué pasa en las despedidas? hay que despedirse de la gente porque no se van a quedar a vivir aquí a pesar de que duran y duran por eso les llaman bombril a pesar de que duran y duran y no se van tendrán que irse en algún momento porque ya hay una canción que dice nadie es eterno tendrán que irse pues cuando se vayan que tendrán que irse y bien idas sean cuando se vayan entonces ¿qué va a pasar cuando se vayan? uno tiene que preguntarse ahí ¿uno qué? o sea como dice la escritura por encima de todo guarda tu corazón porque en él están las fuentes de la vida cuida tu corazón porque hay que conservar la libertad a toda costa acuérdate de lo que dijimos en el otro tablero que teníamos ¿no? el corazón indiviso terminemos con una breve lectura teológica esta breve lectura teológica está inspirada también en aquella página de nuestros hermanos carmelitas descalzos se trata de un acontecimiento cristológico y ético eso está muy bien dicho toda conversión es cristológica y ética ¿qué significa eso? cristológica significa que es un auténtico encuentro con Cristo y ética ¿qué significa? que la vida cambia que las costumbres cambian eso es lo que significa que es una es una transformación y un acontecimiento cristológico y ético entonces eso hay que tenerlo en cuenta segundo que es interesantísimo toda auténtica conversión nos hace hermanos de los que se han convertido antes de nosotros es decir hay como una comunión hay como una conexión y la misma Teresa lo dice ¿no? como ella siente tan cerquita tan cerquita a María Magdalena como ella siente tan profundamente cercano a San Agustín a San Pablo entonces la conversión prepara y fortalece la comunión de los santos entonces aquí estamos en la parte teológica la lectura teológica lectura teológica ¿dónde está la lectura? aquí está la lectura teológica y lo primero que hemos dicho en la lectura teológica es que van unidos lo cristológico y lo ético lo cristológico y lo ético lo segundo que hemos dicho es que la auténtica conversión fortalece la comunión de los santos hace que tú te sientas conectado en una profunda conexión como que tú oyes una historia y dices ese soy yo eso me ha pasado a mí es en otro tono pero es lo mismo que me ha pasado a mí como pasa en la música ¿no? tú puedes cantar una canción la puedes cantar en un tono alto o en un tono bajo pero es la misma canción entonces la persona que tiene un auténtico proceso de conversión cuando oye otras conversiones siente que es la misma melodía porque en el fondo es el mismo espíritu cantando el mismo amor en todos los corazones es el mismo espíritu el que canta el mismo amor entonces uno se conecta uno se conecta con esas otras conversiones entonces aquí viene el fortalecimiento de la comunión de los santos eso le pasó a Teresa especialmente ya dijimos con Santa María Magdalena San Agustín y San Pablo otro aspecto importante el protagonismo de la gracia que está motivado de parte nuestra o sea yo no puedo producir la gracia de Dios la gracia de Dios es de Dios pero lo que yo si puedo hacer es disponerme para recibir la gracia de Dios y la manera de disponerme es entrar en actitud de auténtica confianza o sea la auténtica confianza esto hay que hacerlo así con mímica y todo la auténtica confianza es como las manos como los bracitos levantados del niño que quiere que lo cargue el niño no se puede cargar él solo no puede volar hasta alcanzar la estatura del papá el niñito solo levanta sus bracitos para que lo carguen tus bracitos levantados son de auténtica confianza y tu hastío santo estos son tus bracitos levantados con los cuales tú le estás diciendo a Dios quiero por favor ayúdame yo quiero disponerme por favor arrojeme cabe él dice ella ¿no? con grandísimo derramamiento de lágrimas suplicándole me fortaleciese ya de una vez esos son los bracitos levantados pero finalmente la obra la obra la hace la hace la gracia de Dios entonces está el protagonismo de la gracia protagonismo de la gracia solo Dios podrá hacerlo y esto vale para la gran conversión y esto vale para las pequeñas conversiones ¿a qué se suele llamar pequeñas conversiones? a la superación de pecados que nos han acompañado mucho tiempo en la vida porque a veces uno siente yo soy de Cristo yo quiero ser de Cristo quiero entregarme a Cristo pero hay pecados que uno sigue cometiendo cometiendo por juicio interior por mentiras por pereza por incumplimiento por impureza entonces nuestros bracitos levantados tienen que estar ahí una y otra vez y pedirle a Dios porque solo tu gracia puede hacerme de nuevo otro punto en la lectura teológica Teresa es consciente de que se está iniciando un proceso ¿te acuerdas lo que dijimos del dinamismo? ella es consciente de que este es un proceso y ella ¿cómo señala ese proceso? pues así como hacen los hermanos carmelitas contemplativos cambiándose de nombre el cambio de nombre es un proceso entonces ella empieza a utilizar el nombre Teresa de Jesús hay un cambio de nombre empezó para mí una vida nueva aquí empieza un proceso podríamos decir que finalmente lo que ha sucedido en Teresa es la evangelización de la subjetividad hay que escribir bien la palabra subjetividad la evangelización de la subjetividad bueno mis amigos ahí tenemos un pequeño panorama de la conversión de Teresa un panorama que nos muestra en donde estaba ella estaba muerta donde estaba muerta en el sepulcro del amor llamas el sepulcro del amor la inercia estaba metida en la mundanidad era tal vez de lo que más era notable en la vida de ella y entonces viene la pregunta esa que hicimos esta relación a donde lleva para donde va cuáles son los bracitos levantados son la auténtica confianza y el hastío santo darnos cuenta que nos hemos reservado demasiado llámase auténtica confianza la sinceridad la disponibilidad no esconder nada no ocultar nada 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 una verdad total que la luz de Cristo llegue hasta el último rincón y una disponibilidad con la metáfora esa que yo utilizo y esa disponibilidad es le tengo confianza a ese doctor si le tengo confianza no es únicamente porque le voy a contar mis tristezas si el doctor me oye sino porque le voy a hacer caso y luego hemos hecho una lectura pascual y una lectura teológica de esta conversión es muy hermoso es muy hermoso lo que hace Dios esta es una obra de Dios es algo muy bello en nuestra siguiente sesión con la bondad de Dios vamos a hablar de qué es lo que ella aprende de toda esta experiencia y por lo tanto cuál es el camino que ella propone para ese carmelo renovado para esa orden renovada qué es lo que ella propone y cómo entra ahí su propia experiencia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos nos van a hablar entonces